Cuando llegamos a la universidad, nosotros no sabíamos mucho de español. Hablábamos entrecortado, o por ahí lo mezclábamos con el Wichí, o por ahí nos callábamos directamente. Pedro, joven universitario Wichí, 22 de septiembre de 2009. Existen tres momentos bien diferenciados en la experiencia universitaria de los jóvenes Wichí. El primer momento incluye el ingreso y el cursado del primer año. Durante ese periodo, ellos ocuparon posiciones periféricas en el ámbito académico, por lo que se trata de una etapa signada por exclusiones y sentimientos de ajenidad. En un segundo momento, durante el segundo, tercero y cuarto año de cursado, los jóvenes universitarios Wichí se fueron apropiando de los espacios sociales propuestos por la universidad, generando nuevos vínculos con los docentes y sus compañeros. Por último, el tercer momento sintetiza el desafío de permanecer en la ciudad de Salta y en la Universidad Nacional. En esta etapa, también se persigue el objetivo de lograr una triple instalación, establecer la cuestión indígena como temática, colocar a los indígenas universitarios como un sector particular en la universidad y afincar a los indígenas en la ciudad situación de residencia actual de diversos pueblos.